Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de reparador en casa Bueno, en esta ocasión tenemos unos auriculares que no encienden Aquí está Bueno, como os digo, los auriculares no encienden Entonces, bueno, lo primero que vamos a observar va a ser el tema de la batería Probablemente se haya soltado un cable o que sea de la batería O la batería ya esté para cambiarla o cualquier cosa Cuando no se encienden, ese suele ser el problema más habitual Entonces, bueno, vamos a abrir el auricular en la parte donde están los botones Porque ahí es donde está la placa electrónica y también la batería y demás Si por un casual, vuestro problema es que no os funciona alguno de los dos auriculares Lo más probable es que se haya desoldado el cable del altavoz Entonces, depende de cuál sea el lado que nos suena Desmontáis ese lado o el otro En este caso es que no se encienden Entonces probablemente sea un cable suelto O ya os digo, se ha hinchado la batería y ya ha dejado de funcionar O algo de eso tiene que ser Entonces, bueno, vamos a ver por dónde se desmonta Yo creo que se desmonta Sí, simplemente desencargando Ya depende de vuestros auriculares Unos se abrirán de una manera o de otra Esto simplemente tenían unos clics Bueno, pues aquí estamos viendo El negativo de la batería Está suelto ¿Veis? Esto es lo que yo os decía De los hilos del altavoz Si por un casual son de suelda alguno Pues no os va a sonar el altavoz Entonces os venís, le volvéis a soldar y ya está Yo ahora lo que voy a hacer va a ser soldar el cable de la batería Con un soldado de estaño Si no tenéis soldado de estaño Y os hace falta Pues os voy a dejar uno en la descripción Que para mí es el mejor que hay En calidad-precio Y bueno, pues ya está Vale, como vemos Esto viene soldado aquí Ahí justo ¿Veis que se ha desoldado? Si os lo puedo enseñar así Ahí Bueno Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Encender el soldador Bueno Entonces Vamos a pegar un pelín el cable Y mucho cuidado De que no se nos junte con el positivo Ahora de cuando vayamos a soldarlo Porque podemos Cargarnos la placa O podemos cargarnos la batería Porque hacemos un cortocircuito Claro Bueno, pues lo primero que vamos a hacer Va a ser sanear La soldadura anterior La vamos a levantar Ya que está aquí El cable El trozo de cable Que se ha partido Y demás Entonces Bueno Esto lo mejor que podemos hacer Es quitarlo Vamos a aplicar Un poco de estaño Y ahora ya Vamos a soldar el nido Con el turno Y ahora ya y vamos a cerrar otra vale cerrar bueno pues ya estáis viendo que ya está el auricular encendido así que bueno habéis visto que es una solución bastante sencilla y hombre estos cascos pues tampoco es que sean una gama alta pero el mismo fallo nos puede pasar en unos cascos de 200 o 300 euros entonces bueno si veis que no soy capaces de solucionarlo también os dejaré en la descripción unos cascos, unos auriculares que son los que utilizo yo que bueno la verdad es que a mi me van muy bien por si os los queréis coger o lo que sea en la descripción lo dejo y nada suscribiros al canal para apoyar este pequeño proyecto un saludo no 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 no